¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí de regreso en la entrevista de La Semilla del Frijol con una invitada verdaderamente especial. Ya hemos tenido músicos, ya hemos tenido poeta, ya hemos tenido un par de pintoras y ahora algo que sale de lo común. Tenemos a Darina Robles, que es nuestra invitada especial, y nos va a hablar un poco de su personaje, Atanasia. Atanasia es, dentro de todo, un show que es el clown. El clown no es otra cosa que el payaso teatral. Desconocemos, lamentablemente desconocemos, ¿qué es esto aquí en México? No está muy difundido. ¿Qué es Darina? Está empezando a crecer, a darse a conocer este movimiento. Nace a partir de que también nace un movimiento que se llama Nuevo Circo, ¿no? Y entonces, bueno, ahora ya hay exponentes muy conocidos, Cirque du Soleil, por ejemplo, ¿no? Y entonces el nuevo payaso, o clown, es este personaje que integra más todas las artes y sobre todo el teatro. Entonces, se retoman herramientas del circo tradicional, los mejores payasos de la historia del circo, que eran sobre todo las entreguerras, ¿no? Que ahí se creó un boom súper importante con muchas figuras, Grock, Fratellini, Charles Rivelle, etc. Y entonces, a través de estas herramientas, una escuela que se llama Jacques Lecoq, un investigador, pedagogo francés, dice, bueno, con estas herramientas, retomándolas, pero ahora ¿de qué nos reímos? Y se crea un laboratorio con alumnos de todo el mundo y surge este método y surge todo un movimiento de payaso teatral. Un payaso donde su principal objetivo es hacer reír, pero ahora ya no es solo el circo tradicional, las fiestas infantiles o de adultos, es el teatro. Entonces, tienes una historia, tienes muchos elementos teatrales, pero la risa es lo más importante. Claro, ahora con el movimiento que va creciendo, hay payasos que dicen, yo no quiero ser reír, yo quiero ser poético, yo quiero ser tan... Para mí el payaso hace reír. Eso es. Eso es. Tú estudiaste historia del arte. Sí. Y, pero, ¿qué te hace dar... hay algo que te hace click con el mundo del clown? Vas a Francia y ¿qué te encuentras ahí? Me encuentro, pues, todo este movimiento, ¿no?, de no solo mucho apoyo por parte del gobierno a festivales, y entonces que en estos festivales, pues, todo el tiempo están surgiendo estas figuras de payaso teatral, ¿no? Y también en calle, como cosas muy innovadoras para teatro de calle, que también llevan mucho el clown a este espacio. Y también mucho apoyo de esta gente, ¿no?, grandes pedagogos que están desarrollando. Incluso yo soy como alumna de... el alumno de Jacques Lecoque, que es la escuela Philippe Goliath, que es como este método que sigue desarrollándose hacia encontrar la risa, generar la risa. Tienes un... todos los payasos creo que tienen un nombre, un personaje, se invisten de un personaje. Tú eres Atanasia. Sí. ¿De dónde sale Atanasia? Atanasia de la panza de su mamá. Para empezar, ok. Es droguita. No, sale de... Atanasia nace en Francia, en esta escuela, Philippe Goliath, y, bueno, era una escuela donde había gente de todo el mundo, de Japón, de Brasil, esto, Europa, Estados Unidos, etc. Yo era la única mexicana, entonces yo quería ser muy mexicana. Y el maestro me decía, no, 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 tienes que ser fea, muy fea. Y entonces yo llegué así como de broma, casi como un monstruo, así, ¿no? Una señora tan gorda, pelos por todos lados, panzona. Y yo pensé que eso era una broma para mi maestro, porque se rieron un poco y me dijo, no, así es tu personaje. Vas encontrando como un poco lo que a ti te desata tu idiotez. Y ese personaje me desató mi idiotez. Es decir, el payaso hace reír siendo idiota. Y algo que me fascinó de mi maestro es que decía, en la vida todo el mundo quiere ser inteligente. Y el payaso es el único que quiere ser idiota. Y eso es tan humano y tan libre que acabamos amándolo. Y quiere ser idiota por un fin muy noble, que es la risa. Entonces yo, desde que vi ese dije, de aquí soy, este personaje me ayudó a encontrar ese idiotez. Y ese placer de estar con el público. Y de ahí le puse el nombre, porque yo he estado mucho en comunidad indígena, a través del Instituto del Arte, del Cláudio. Y entonces me enteré que los rarámuris le llaman Atanasio al hermano de Dios. El hermano de Dios que con Dios crean el mundo. Y es maravilloso que Dios tenga un hermano Atanasio. Y además que hay una coproducción del mundo, ¿sí? Ya decía yo que no podía ser todo esto creación de una sola persona, ¿no? Puede ser. Ok. Sí, y de ahí Atanasio. Y también a partir de eso nuestro primer show como compañía Atanasio, que se llama La Creación del Mundo, donde retomamos mitos indígenas de todo el mundo, para contar a través de la idiotez, el placer, la locura del payaso, cómo se crea el mundo. Ok. Regularmente nosotros empezamos esta sección del invitado con una muestra, por supuesto, una muestra del arte de cada uno de nuestros invitados, pero en este caso es un poco complicado. Se necesitaría investirse del personaje, todo el maquillaje, el vestuario. Ahorita nada más traemos la nariz de Atanasia, pero explícanos qué pasa, cómo te transformas, qué sucede cuando te vistes de Atanasia. Pues es como si te pusieras una lupa, que eres tú, pero como estos elementos que hacen reír al 100%, entonces eres tú, pero con una humanidad y generosidad enormes, con una idiotez hermosa enorme, con un placer que no te la pasas mejor en ninguna fiesta que en el escenario, y con una complicidad y unas ganas de amar al público, de hacerlos reír, también inmensas, ¿no? Entonces eres todo eso, pero al 100%, y lo que va a ser este gran placer de este idiotez va a ser siempre meterte en problemas y siempre querer salir, pero al salir meterte en otros problemas. Entonces todo esto te genera del tener ese vestuario y un público, y las risas de ese público. Ya, ya estamos casi por concluir, pero platícanos, te presentas en teatros, te presentas en eventos especiales, te invitan a, incluso los reclusorios, también hay un servicio social en esta cuestión de los reclusorios, y hiciste una presentación hace poco en el Lunario, y pues estamos buscando también que tengas una temporada. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, pues hay muchos festivales en Europa, en el mundo de clown, en África me pueden ir a ver, no, ya estamos en África, pero entonces ahorita vamos a Francia, y en México es normalmente en mi Facebook, ahí voy anunciando lo que va pasando, porque no hay muchos festivales, apenas están haciendo el apoyo para el clown, pero bueno, en mi Facebook, con mucho gusto, yo acepto a todo el mundo, y tenemos un blog, un blogspot. ¿Cuál es tu dirección de Facebook? Es Darina, como mi nombre, con D de dado, Darina Robles Pérez, y nuestro blogspot, darinaclown.blogspot.com, ahí nos pueden encontrar, y también como dices, hacemos mucha labor social, porque la risa creo que es muy importante, llevarla a donde hace falta, la cárcel, los hospitales, todo, eso también lo vamos publicando en Facebook. Pues esto es el espectáculo del clown, no se lo pierdan, estaremos anunciando en su momento oportunamente, donde podemos ver el espectáculo de clown con Darina Robles, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Gracias a ti, gracias por vernos, y consuman clown y tuna sinopal. Permiso de gobernación, a ver si. Muchas gracias, esto fue La semilla del frijol. Gracias. 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 Gracias.